60 kilómetros para el final y le dio el liderato a Kamel Zielinski y luego ya Kale Bihwan porque él sí que llegó en el primer grupo perseguidor no así Malzer Kittel que de todas maneras mantiene el liderato de la regularidad con 53 puntos por 49 de Bonifacio mientras que la clasificación de la montaña aunque hoy hay muchísimos puntos y hoy va a saltar en mil pedazos esa clasificación Kamel Zielinski, protagonista de la etapa de ayer lo mismo que es Muculis, la lidera ambos superaron al que había sumado puntos los dos primeros días Adam Kurek mientras que Kamel Gradek lidera la clasificación de las metas volantes y por equipos sensacional actuación de la selección polaca, una mezcla de ciclistas de equipos que no están participando aquí, solamente superado por el Team of Saxo, le saca apenas 8 segundos en la general lo que pasa que bueno, como todavía no ha habido grandes diferencias son en un minuto, es que están realmente en un minuto los 19 equipos participantes recordamos al ser una carrera del World Tour los 17 equipos de la máxima división del ciclismo profesional masculino más el CCC polaco y la selección polaca formada por ciclistas que no están claro en equipos, nos preguntaba alguien también si podían venir ciclistas de equipos polacos pero de equipos que están en la vuelta y la verdad es que no lo sé si eso lo contiene realmente pero lo que está claro es que no está ninguno son de otros equipos y ninguno de ellos está en la vuelta bueno, rápidamente esta semana con quien nos habla con Antonio Lix está Adrián García Roca, nuestro especialista en ciclismo en la página web brusco.es y etapa que se presume más interesante con el liderato del Sky y con cosas que han pasado ya, ¿no? con cosas que han pasado ya, buenas tardes Antonio buenas tardes amigos y amigas pues sí, ha habido una fuga de varios hombres el primero en quedarse fue Sebastián Turgot, el francés y luego ahí anduvieron también Grega Bole Eduard Beltrán, el colombiano del Tinkoff que según la, perdón, la información que nos proporciona la cuenta oficial de la vuelta en Twitter arroba Tour de Polón ya ha sido cazado por el pelotón y tres hombres del Loto Boris Valé, Vegard Brin, el noruego que ya estuvo anteriormente fugado y Chris Bokmans o sea que hoy día para palos y especialmente ya lo veremos cuando se acerquen al circuito final con un par de cotas que hay ahí que puede romper la carrera o si alguien lo intenta desde un poquito más lejos pues puede ser definitivo para que se lleve el gato al agua bueno, que queda todavía montaña en la etapa de hoy recordamos, con muchísimos puertos la llegada ya a Zakopane el circuito final, como decíamos otros días Zakopane bueno, famoso no sé quién en Eurosport, ¿no? por el trampolín de saltos por las condiciones que ofrecemos en invierno de la Copa del Mundo de Saltos que bueno, que tantísima cobertura y repercusión tienen en Polonia porque es una de las grandes potencias bueno, esos puertos, ¿no? que se suben varias veces con ese bucle final a falta de 128 kilómetros a falta de 121 kilómetros a falta de 89, a falta de 74 a falta de 67 y nos quedará ya el encadamiento final a falta de 35, de 20 y de 12,9 y todos ellos puntuando menos uno que había al principio no todos, todos todos ellos puntuando de primera categoría o sea que ya sabéis en el turismo y lo decimos muchas veces lo decimos también en las grandes vueltas, ¿no? cada carrera tiene libertad para el reglamento hay carreras que ponen fuera de categoría primera, segunda, tercera y cuarta otras simplemente ponen primera, segunda y tercera otros ponen primera, segunda y tercera sin fuera de categoría eso, la carrera la gana el que hace menos tiempo en la suma de todas las etapas eso está en el reglamento de todas las vueltas ciclistas, ¿no? pero lo demás ya es libre de cada organizador poner las clasificaciones secundarias que crea conveniente y catalogar a los puertos como crea conveniente no hay un baremo en un reglamento que diga pues un puerto de más de 10 kilómetros ya es de primera o un puerto de más del 8% ya es de primera o un puerto de menos de 3% es de cuarta eso cada organizador tiene la libertad para decidir ya es tanto, bueno, ahí van a pasar, ¿eh? como vemos por el terreno ya vallado para la línea de meta línea meti en polaco falta de esos 54 kilómetros para afrontar la línea meti cuando faltaban 108 kilómetros y línea meti cuando faltaron esos 160 kilómetros en este recorrido uno de los puertos se hace dos veces y otro se hace tres veces porque uno en la primera entrada al circuito de meta no se hacía y los otros sí que se hace dos veces bueno, pues leña, ¿eh? de todo tipo ya hemos visto también hoy leña en la Vuelta a Dinamarca y quienes hayáis estado siguiendo también por ejemplo la Vuelta a Burgos hoy la Vuelta a Portugal con etapa de alta montaña la Vuelta a Utah ayer también con sprint muchísimo ciclismo y parte de ello ofreciéndolo aquí en Eurosport está Adrián siendo interesante ahí justo van a iniciar la última vuelta está siendo interesante y el que está de enhorabuena es el Team Kovsaxo porque con esta victoria ayer de Mace Bommar en Polonia hoy ha ganado otro ciclista local Mati Brechel en Dinamarca también un circuito final que ha sido interesantísimo y con una cota durísima que tenía tramos de hasta el 21% y ahí hemos visto como el veterano ciclista danesco se ha pegado un palo y ha deshecho prácticamente las opciones del grupito que iba con él y donde también hemos visto hoy en Dinamarca muchas caídas y sin duda el peor parado ha sido otro danés Jakob Fulsan que se han visto imágenes como tenía el codo prácticamente destrozado pero aún así ha seguido en carrera Tremendo, ¿eh? Tremendas esas imágenes se puede seguir cosa que es bastante difícil y los que no siguen aquí en Polonia son Juanjo Lovato y Alex Dowsett los dos del Movistar bien es cierto que Dowsett ya se retiró del Tour de Francia y Lovato pues que no ya habíamos dicho anteriormente que no tenía las mejores sensaciones pues tampoco ha tomado la salida y bueno, esto debilita un poco el equipo para dar las opciones de Isaac Ipe Beltrán el hispanoamericano del equipo Kiko Saxo que ya fue cazado y ha cazado de protagonismo hoy Eduard Beltrán y a ver qué sucede en este bucle final la lucha por la clasificación general la lucha también por la victoria de etapa la importancia de ganar en una carrera World Tour y hemos visto muy activos por lo tanto tienen especial interés hoy los del equipo Sky no estamos en el Tour sino en el de Francia sino en el de Polonia recordamos con Boswell, Deñan, Henao, Kirienka Salvatore Pucho y tres españoles los españoles del equipo David López Xavi Zandio y Miquel Nieve y Eduard Beltrán del Tinkoff que fue becario como hemos dicho estos días del equipo de contador y que se ha hecho un huequecito ahí es otra gran esperanza del ciclismo colombiano y de colombiano a colombiano ahora que hablas del Sky que Sergio Nao es sin duda el máximo favorito para o al menos el líder del Sky para intentarlo aquí en Polonia de primera la altura sobre el nivel del mar con la montaña que vemos aquí se pueden trazar diferentes recorridos aquí el puerto de montaña es una zona preciosa si es una zona preciosa porque nos estamos alejando de las ciudades más grandes y más industriales que hemos visto en estas primeras etapas y hombre a la vista pues se agradece que veamos más verde que cemento como es el recorrido donde están muy deprisa con continuos cortes ya son 48 los kilómetros los que faltan y ataques contraataques y lo que estaba señalando Adrián antes en batalla es que llevamos ya 4 horas 35 es que es una etapa de 223 kilómetros etapa ya de gran fondo para lo que se estila en las grandes vueltas y en Zakopane ¿no? que tiene el vuelvo de toda la pequeña Polonia ahí en el sur con unos 30.000 habitantes y bueno esas montañas que la circundan para la práctica del esquí los montes Tatras son los que están ahí data del siglo XVI la fundación de Zakopane ahora volvemos ahí tenemos esa altitud sobre el nivel del mar como decía Zakopane bueno pues con picos alrededor de 2.500 metros alrededor también también famosa por montañismo de senderos y de de vías y demás y luego los circuitos de esquí nórdico trampolines de esquí para la práctica del esquí alpino no es a lo mejor uno de los sitios de más nivel ¿no? de más cantidad y calidad de pistas pero sí para para otro tipo de deportes en la nieve bueno y esto que se está rompiendo Astana muy activo en todas las carreras recordemos que es que Astana está participando en la vuelta a Burgos en la vuelta a Dinamarca y en la vuelta a Polonia y todavía tendría equipo o fondo de armario como para estar en Utah si es que fuera World Tour sí aquí cogiendo alguno del filial en caso que se pudiera y gente que no ha hecho o que ha hecho el Tour de Francia y quisiera repetir pero bueno ya sería demasiado complicado pero bueno sí, sí que Astana es uno de esos equipos que sí que tiene fondo de armario para para afrontar todo esto y bueno hablando de Utah la rajadita entre comillas que se ha pegado Chris Horner porque lo intentó en esa subida final y se quejó de que los jovencitos ¿no? porque recordemos que el que ganó apenas tiene tiene 20 años que todos corrían contra él y ha dicho literalmente que parece que un viejo de 44 años como él le dé miedo a todas estas fieras o sea que no está nada contento entre que esto y que su equipo no ha sido invitado al Tour de Colorado no es no está atravesando digamos su mejor momento el mejor humor el bueno de Chris Horner pero con sus 43 años ya ha caminado los 44 vamos tremendo ¿eh? tremendo y sí ya tiene kilómetros y lo que debería haber hecho era demostrar esos jovenzuelos quien manda ahí pero vamos fue una llegada con mucha fuerza ayer en anoche en Utah y sobre todo la derrota dramática entre comillas como decía antes en Twitter de Dion Smith que creía que lo tenía hecho sprintando el solo y vamos le pasaron como auténticos toros ahí justo a un metro de la meta lanzando ya la bici en el sprint sí bueno equipo Astana al comando Aru, Gossi, Cataldo, Guardini, Lutsenko, Rosa, Tiralongo, Seitz por lo tanto a ver las opciones de Fabio Aru del Sardo van a estar los dos insulares los dos isleños ¿no? el Sardo y el Siciliano en la Vuelta a España en principio a ver como como lidian ¿no? como solventan esa bicefalia los directores la carretera ponga cada uno en su sitio triplete con Landa bueno y aparte vamos a ver como solventan ese triunvirato sí pero vamos yo diría que por galones Nibali entre esos tres parte con mucha ventaja y más si cabe después de las palabras del jefe Vinokurov durante el Tour que cuando en esa primera semana de Pirineos no le iba tan bien a Vincenzo diciendo que iría a la vuelta a ganarla con lo cual pues parece que la estrategia a priori está clara luego ya ganó su etapa remontó casi se mete en el podio y puede que cambie los planes para ver quien llega más fuerte a la vuelta sí pero bueno queda eh se ha puesto a punto para la vuelta a España maravilla ahí con los bosques ahí en fondo lo vemos será eso la zona del salto de trampolín en la ladera ahí como vemos y etapa que se presume interesante recordamos fin de etapa que se presume interesante aquí en Polonia con esas cotas de montaña 35 kilómetros 20 y 12,9 o sea 13 para llegar ahí a Zacopane último kilómetro es una recta bueno los últimos 100 metros torcen un poquito a la derecha pero vamos mínimo no hay ni que frenar ni que trazar hay dos esquinas seguidas ahí cuando falta justo llegando al último kilómetro también entre el menos 3 y el menos 2 hay esquinas como decía también disputándose la vuelta a Portugal la grandísima con esa etapa en torre con esa ascensión bueno que arriba hay un un observatorio ¿no? y instalaciones aeroespaciales durísima que pega un viento ahí tremendo y vaya dominio del V52 Quinta de Alime son el Sky de la vuelta a Portugal no muy lejos de la frontera con España Sierra Estrela claro no sé si tú Adrián cuando tú estudiabas tú estudiabas EGB o primaria más eso o que yo fui de la primera generación de la LOXE eso quiere decir quiere decir que di tres cursos de EGB y en cuarto ya pasé a primaria fue justo el primer año pues yo no sé en tu época pero a mí de esas cosas que de pequeño cuando te recitan las cosas de memoria me acuerdo perfectamente de lo que eran las sierras del sistema central somos Sierra Guadarrama Gredos Gata y Estrella en Portugal los que éramos del Levante daban más primaba la geografía local por supuesto y a Portugal no llegábamos yo también me sabía las otras porque afortunadamente por aquel entonces todos los niños españoles estudiábamos lo mismo ¿no? no había por ahí historias raras que a unos les enseñan una cosa y otras otra ¿y cómo se llamaba la asignatura? porque yo recuerdo que era conocimiento del medio no, eso no eso, del cono cono ya me suena a mí ya de hijos y sobrinos cono, cono era ciencias sociales ciencias naturales lo otro pero bueno que eran las sierras del sistema central y Estrella claro la sierra Estrela es la última ¿no? la más oeste ya en Portugal y mientras tanto sierras aquí también los montes que circundan Zacopane el monte está atrás en el sur muy cerquita tan cerquita que estamos lamiendo vamos se pasa uno de frenada y se mete en Eslovaquia en el territorio Peter Sagan está disfrutando de sus vacaciones ahí el otro día subió una foto muy simpática con subido una vez Pita con su chica ¿a un ciclomotor o sea una scooter? sí tiene pareja fija por lo tanto Sagan eso parece al menos la misma chica siempre aparece en sus cuentas de redes sociales por lo cual entendemos que sí pues nada si él lo ha elegido así hombre todavía es joven para comprometerse o sea yo soy yo que soy más viejo que él todavía soy joven para este menester bueno eso también varía con los años que en la época de mis padres puede decir pues el que no era padre con 30 era raro y ahora mira raro al que es padre antes de los 30 y ya no son los de tu generación que ya tanto que ni lo son raro no rarísimo bueno se nos está yendo el vino en cata nos estamos yendo por los cerros de Uda porque seguimos viendo ahí el control del equipo Astana con diferentes actuaciones como decimos del Astana en tantas carreras podrían estar incluso en más a ver qué cambios hay también en el equipo Astana para el año que viene no llega el momento también de de los cromos de las sillas hombre mejor lo de los cromos que lo de las sillas porque lo de los cromos pues cambian los cromos y uno pasa de un equipo pasa a otro pero pero se mantienen lo de las sillas es peor el juego de las sillas que que hay más ciclistas que que puestos y algunos se quedan fuera y eso es una pena bueno y ya lo vamos otro día de los campeonatos de Europa disputándose en Estonia en Tartu y ya se ha hecho la contrarreloj individual de chicas U23 es la carrera de los campeonatos de Europa donde se diferencia a su 23 los mundiales es a partir de junior a partir ya del año que cumples los los 19 ya eres élite ya en mujeres no hay diferencia en su 23 en los cambios europeos y Sheila Gutiérrez que ha quedado novena la ganadora la alemana Mieke Kroegel y Sheila la Riojana los mejores exponentes de la cantera del ciclismo femenino español de los últimos años ha quedado novena que como decíamos ya habéis tenido también aquí ya la cobertura en Eurosport Brechel seguido de Guilhammer de Camp Hitting Back en la tercera etapa ni tantos más ejemplos no sé si en el fútbol también se les denomina así con dos nombres y el apellido en el fútbol los de mi generación nos quedamos en los hermanos Laudrup pero nunca supimos si tenían segundo nombre qué clase Laudrup con sus pases sin mirar o sea que miraba para un lado y pasaba para otro a los Petrovic a los Sergio Rodríguez ahora y otros tantos también Ronaldinho en el Barça era muy de tantos que lo pueden intentar pero no les sale la cosa es mirar para otro lado y pasas y la clavas en ciclismo como miras a otro lado intentando arrancar te puede pasar lo único que te pegue es un buen leñazo aunque bueno mirando hacia atrás que podría ser una buena comparación ayer Bodnar digamos que le levantó aunque ganó con mucha solvencia y varios metros de ventaja le levantó a Smukulis la victoria porque no paraba de mirar atrás pero ganó una facilidad tremenda como le dejó atrás en el último momento ni tan siquiera ya le quedó chance para poder arrancar vaya trabajo los de la Astana el equipo kazajo kazajo o kazajistaní y luego a ver si algún académico se me revuelve pero vamos que ya en un ritmo que tienes el guapo que arranca madre mía vaya paso doble absolutamente enfilados con el gancho con el cuello estirado en palabras de largo ciclista meritorios los lotos que algo están tramando porque tenían tres hombres en la fuga y ahí siguen justo detrás de la Astana controlando es otro equipazo lógicamente es otro equipazo y en la fuga estaba pokmans que este año tiene victorias de prestigio como la no quiere coerse y etapas en la estrella de besés y también etapa y general en el tour de picardía con lo cual si un ciclista que de haber llegado la fuga podría haber tenido sus opciones pero vamos la han reventado fácilmente a punto de coronar ese puerto de primera la no quiere coerse que entonces si hablas de la estrella de besés y el tour de picardía tendrías que decir la carrera de no quiere la carrera de no quiere efectivamente igual que cuando te dicen por ahí vamos a la vallar runfar vamos a la vuelta baviera pero no quiere coerse en twitter tiene sus seguidores incluso hay como está ayer no quiere coerse facts que es saber quién la suelta más grande y la verdad que es bastante divertido somos unos pocos locos los que seguimos ese hashtag pero se leen cosas muy divertidas es diferente al mundo sin twitter no se metía tanto la pata como ahora mira y hablando del loto ahí salta uno movimientos ahí interesantes de todos los equipos y Sander Armé bueno que ha saltado agarrado abajo y moviendo un brutal desarrollo tremendo y es que estos puertos de Polonia independientemente de la categoría que tengan que antes estabas explicando es que parece que no pero están ahí subiendo no es un gran puerto de estos de mucha pendiente pero ojo porque no paran de subir pues sí entendido pero por algo de primera bueno como decías Dowsett y Lovato que ayer no acabaron no había salido Van de Valle tampoco acabaron ni Cholo y Ladañus y bueno pues Dowsett el británico que vive allí en su país no tiene residencia fija en España y Lovato que lamentablemente ya bueno aunque no sé si pueden recuperar y a lo mejor les llevan a otra carrera ¿no? 34,5 siguen subiendo pero vamos es un puerto de agonía auténtica porque parece que no se acaba aunque según el libro de ruta pone 35,5 pero ahí pone 34,5 a meta y es la agonía de que sigue que sigue que no sabe el plato grande con la cadena cruzada voy de pie prefiero sentarme y tener más cadencia en el pedaleo la verdad es que se sufre muchísimo cuando la gente te pregunta sobre todo la gente que no es ciclista ¿no? ¿qué puerto es más duro? ¿y este que suben? si es que lo más duro puede ser un puerto del 2% pero claro te lo suben a 45 por hora y tú vas ahí a ruedas luchando ¿no? todo depende de cómo te lo tomes si la mejor frase la dijiste tú en antena ¿qué es más duro? ¿el mortirolo o garavitas yendo a tope? pues garavitas yendo a tope depende con quién vayas garavitas que tendrá un 4 o 5% pero claro si te lo suben a 28 por hora en cambio el mortirolo hombre la gente está aquí el mortirolo claro raro es que no te retuerzas hombre si llevas un desarrollo casi de bici de montaña pues subes tranquilito ¿no? pero hay puertos ya a partir de un determinado desnivel que es la fuerza de la gravedad la que te hace retorcerte y sufrir ¿no? pero claro cualquier otro repecho que te lo suben a tope pues vas ahí que que te revientan las piernas como pasa en este tipo bueno y lo de la astana tremendo ¿eh? como boom 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 Sander Arme que se ha visto con unos metros pero zas llega el rodillo de la astana y ala reducido si con un tiralongo que le están poniendo a currar ¿eh? porque también era de los primeros que tiraba en las etapas en las que estaban intentando meter a Andrea Guardini sin ningún éxito todo hay que decirlo bueno y dominio en Portugal tremendo Delio Fernández y Gustavo César Veloso mismo tiempo con victoria para Delio Veloso al ser el líder ganando la la etapa ¿eh? y Marcos García el de San Martín de Valde Iglesias el MUCA cuarto Alejandro Marque hombre que ganó la vuelta a Portugal y luego tuvo ese afer que si sí que si no con el Movistar quinto en la etapa ahora volvemos con la vuelta a Polonia pero también dan dos noticias de otras carreras pues sin novedad con Astana con ese paso doble que a ver quién es el el guapo que se pone a bailar otro otro tipo ¿eh? de música porque claro es que no estamos hablando de que sea el Astana está corriendo una carrera menor ¿no? el Astana está corriendo de una carrera World Tour con los otros 16 equipos World Tour pero es que están con un dominio y una confianza en sus opciones tremenda ¿eh? y ojo que si me dices que es que hoy es una llegada en alto que puede ahí dar un zarpazo Fabio Aruz no pero es que claro desde el último puerto meta hay 13 kilómetros por lo tanto ya veremos ¿no? que sucede esas cotas que bueno hay una de ellas la de Polgat la más corta 4 kilómetros pero subiendo desde 725 hasta casi 1000 metros es la más dura con un tramo a la mitad cortito de aproximadamente el 11,5% pero bueno que no son tan tan duras ¿eh? la Gubalo va la última de cara meta así que tiene un muro pero vamos mínimo de unos metros del 18% pero son 4,2 kilómetros en los que pasa desde 800 tiene 9,6,7 y 4 de media cada kilómetro tanto bueno pues se les llama puertas de primera pero bueno ahí tenemos Gorska Premia kilómetro KOM Quino de Monta y Tebrón de primera categoría Glodoba 35,5 según el libro de ruta pero ahí parece que por ejemplo tenía menos luego tenemos el otro y ojo que parece que se está rompiendo el Polgat y el Grupo Guvalova ¿eh? ¿Cómo? bueno pero hay tramo aquí para entrar ahora ¿eh? si ahora si la subida ha sido larga pues lógicamente la bajada y ahí en ese plano se puede ver bien también va a ser bastante larguita y tendida pues siguen los han reajustado el el kilometraje ahí siguen los Astana pim pam pim pam y a ver quién es el valiente que arranca la labor no voy a decir impagable pero claro que se paga es que por eso les pagan y lo lógico es que a los gregarios se les pague bien la pena es la gente que o directores o managers o gestores de equipos pues con menos humanidad o menos escrúpulos que que usan y abusan de los gregarios les pagan mal y luego no le renúvan porque alegando que eso ha pasado muchas veces es que no tienes puntos UCI que no aportas nada al equipo coño aportas el trabajo diario para que uno gane pues tiene que tener compañeros de alto nivel porque la figura del gregario no es lo mismo la figura del modesto que la del gregario y por eso a veces el que no es muy entendido en ciclismo lo confunde una cosa es el modesto que está en un equipo modesto y trata de buscar oportunidades otra cosa es el gregario que está en un gran equipo que tiene mucha calidad y que su trabajo es trabajar para que su compañero gane pero está en un gran equipo y se supone que cobra bien por ello y está reconocido que decía que sin duda lo peor del sistema del ciclismo actual es esta puntuación y ha habido casos si nos ponemos a citar casos podríamos estar prácticamente hasta el resto de la etapa pero la nueva dirección de la Unión Ciclista Internacional que está ese borrador de reforma del ciclismo del sistema y que una de las cosas importantes asuntos importantes a tratar es precisamente ese sistema de puntuación a ver cómo acaba porque bueno y nunca mejor dicho las cosas de palacio van despacio y en este caso parece que van bastante despacio la de las cosas que habrá que cambiar porque bueno puede parecer irse demasiado de lo que nos trae aquí pero claro aquí todos tanto hoy como cualquier día preocupándote por eso por el que cambie el reglamento del ciclismo que sea más atractivo que haya más equipos que lo que sea cuando luego te das cuenta que esto es un negocio y un entretenimiento y una profesión para los que lo practican pero pones cualquier ahora te pones el telediario aunque no hay ya los telediarios no hay que esperar a las 9 o a las 3 o lo que sea para verlo sino que a cualquier hora tienes a mano todas las noticias y claro ves las noticias de la gente muriendo en el Mediterráneo y cualquier otra desgracia y de las guerras que siguen y demás pero en fin así ha sido siempre el mundo y por desgracia parece que no que no va a cambiar y bueno y volviendo un poco al tema este de gregarios y puntos a no ser que seas un gran equipo que tiene grandes ciclistas como por ejemplo es el Sky que uno de los gregarios Richie Porte se ha ido a otro equipo porque quiere ser líder pues eso ese problema entre comillas solo lo tienen dos o tres equipos en el mundo entre ellos el propio Astana que es el que va tirando como hemos comentado de cara a la vuelta ¿quién es gregario? ¿quién es líder? ojo eh pero discrepo un poquito con los de Richie Porte que Richie Porte al giro ido de líder al giro ido de líder y se llevó el furgón y el motorhome y la cama galáctica y fracasó cambio luego en el Tour le ha ido fenomenal de eso de gregario de coéquipier de Chris Froome a lo mejor es que el rol de Porte en este caso tiene que ser ese el de ayudar a líderes y brillar en vueltas más pequeñas como ha demostrado Porte tiene un buen palmarés sí, sí, sin duda pero en vueltas pequeñas por supuesto pero bueno veremos veremos que nos depara veremos también los cambios en los equipos españoles también el debate ponía yo también en Twitter de Carlos Barbero que va a seguir en el Caja Rural hombre evidentemente si cambia de equipo será ya un World Tour no va a cambiar a otro equipo de segunda pero que aproveche un año más o que vaya ya al World Tour pero claro ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? ¿vas a ir a Movistar? y todavía teniendo ya el Gran Valverde y a otros y a Errada y a otros que llevan ya más tiempo en el equipo pero bueno está teniendo méritos desde luego para estar en pronto en otro equipo lo que pasa es que bueno el Caja Rural corre el calendario español corre las carreras World Tour de España País Vasco Cataluña San Sebastián y Vuelta a España por lo tanto bueno pues no tiene un calendario limitado pero ya en el caso de Barbero hay estos de líderes u otros como Kiatowski que le dijeron tú tienes que ser corredor de vueltas de una semana o bien no estás hecho para ganar una gran vuelta entonces eso se dice que por eso se marchó del Ethics del Quick Step cada uno tiene que ver lógicamente dónde está su sitio lo que está claro es que igual que Rui Costa que salió del Movistar para intentar ir de líder al Tour y ya ha visto después de dos tours de Francia que a él lo que mejor le iba era ir a Suiza y ganar ir al Tour y ganar varias etapas e incluso ser campeón del mundo no todos pueden ganar el Tour o una gran vuelta por etapas lo de Rui Costa desde luego en el en el Lampre no ha sido por el momento por el momento un gran éxito pero en fin que con la clase que tiene pues cualquier día te arma el lío te hace te hace el número como se dice en italiano traducido literalmente el italiano a foto el número pero ya para una gran vuelta pues me da que no pero bueno que lo ha intentado desde luego un chaval desde luego bueno el chaval con su palmarés es que cualquier cosa que digamos como bueno esas etapas en el Tour y luego ya el Mundial con Portugal pero vamos he estado todavía en el Movistar y lo justo fue acabar la temporada y cambiar de aires si la verdad es que el Movistar lució muy poquito ese arco iris solo hizo la foto habitual la salida de Lombardía y y poco más no pudo disfrutar de ese arco iris que también es complicado era el primer Mundial que ganaba el equipo en ruta y no poder lucirlo pues hombre a ver si Valverde este año en Richmond bueno Valverde o el que se lo merezca lógicamente pero si que estaría bien ya he dicho que es el gran objetivo a ver como acaba la vuelta Alejandro hombre es algo muy es un tópico no es una frase muy tisa como Valverde se merece un Mundial hombre que ha estado ahí en el podio tantos tantos años que por H por B pues no acabo de ganar pues por mala colocación o mala táctica o falta de fuerza o porque ha habido otro en el mejor pero claro esa condición de podios que tiene es tremendo lo de Alejandro Valverde pasa que claro van pasando dos años de eso que quizás muchos más jóvenes que consiguen la victoria pero bueno no va a parar hasta este año y por qué no el siguiente hasta conseguirlo Volverde Valverde hoy por cierto es un paisano y compañero de equipo hasta este año vemos el año que viene no digo nada no sé si si seguirá o no simplemente es compañero este año eso seguro en rojas que cumple hoy 30 años y el recuerdo siempre para su hermano Mariano que sí que me pilló a mí también tantos años viéndole como una promesa del ciclismo español pero vamos una promesa de alguien pues tanto uno de un accidente en bicicleta y otro accidente en coche Antonio Martín Velasco y Mariano Rojas estaban destinados a hacer cosas al máximo nivel mundial pero al máximo cuando digo al máximo pues eso digo vueltas por etapas o grandes clásicas o lo que fuese pero en fin las desgracias de la vida mientras tanto bueno Astana que sigue como no van en la etapa hoy no saquen tejada en la general pero es que les están haciendo el trabajo evidentemente al nivel que hay aquí con el nivel que hay aquí de ciclistas a lo mejor en el momento más duro de los puertos aquí van cómodamente a rueda los otros son ciclistas profesionales del máximo nivel y les va llevando los otros directores frotándose las manos diciendo pues bueno que siga la Astana tirando que nosotros a la nuestra pero van desde luego asumiendo todo el mando dirigidos aquí por Coraz Stangel corredor en su día rápido también un palmarés apañadito y uno de tantos directores que tiene el equipo Astana y demasiado demasiada responsabilidad están tomando a ver si luego rematan y el que puede que no remate hoy es Kiatowski del que hablábamos hace un rato porque tal y como tal y como informa su equipo no está en este en este corte Stangel que acabó su trayectoria en el Astana estuvo muchísimos años ahí en Italia entre Likigas Fasa Bortolo y Saeko pero profesional primero en equipos eslovenos menores desde el 97 hasta el 2011 hace 15 años hace 15 años de profesional Stangel y con un palmarés interesante rápido era Stangel no de los los primer puro pero sí de los que podía sacar tajada en grupos reducidos y de los que pasó rápido del sillín al sillón del coche bueno premio meta volante cambio de colores en la punta con BMC del Ampre pensando también en esos puntos de la clasificación secundaria y recordamos que nos queda el desenlace de la carrera con esas dos cotas todavía de primera y muy seguidas a 20 y a 13 bueno sigue Astana con un dominio tremendo y la verdad que bueno ellos sabrán táctica del equipo si la decide Stangel si esta vino creo que también supervisándola pero es raro ver además en una carrera que bueno claro recordamos la gente que queda aquí bastante atrás en la general es que es Lutsenko que no es para nada un escalador el primer Astana en la en la clasificación general bueno pues luego tenemos a Diego Rosa prometedor que está italiano pero ahí vemos a Fabio Aru tomando las gafas y no es un final para que no intenten 36 segundos va a 28 Lutsenko y Rosa Tiralongo Seitz y Aru y Cataldo van a 36 segundos la uno ya ya cumplido ya reventado estamos a las alturas sobre el nivel del mar un saludo un saludo un saludo un saludo Luchando detrás. Por no quedarse, Simon Clark, el día ganador de la montaña de la Vuelta a España, ganador en la Sierra de la Demanda de una etapa, y luego ya pues, con los puntos conseguidos, defendió, bueno, son los puntos conseguidos y brilló el resto de la vuelta para hacerse con la clasificación general de la montaña. Bueno, ya son cuatro los Astana. No entienden a los ocho, parece que no ha habido muchos abandonos en esta carrera por ahora, pero digamos, por desgracia, David de la Cruz, ese abandono con fractura de clavícula. Una pena, Fabio, el que va de pie ahí en la tercera posición. Están subiendo, ¿eh? 21 por hora. Va a 17 ahora, bueno, según el GPS. Aquí habrá que fiarse. 30-35 ciclistas. Y Movistar, pues solo veo a uno, ¿eh? Sí, que será Izaguirre. Solo veo a uno. No está en Chausty. En principio entonces, ¿no? Se ha quedado un poco desguarnecido ahí. Pero vamos, el grupo este da la impresión de que cada vez es más pequeño y a ver quién viene por detrás, porque ya ahora el azar va a ser, por no decir imposible, pero sí muy, muy complicado. Bueno, es que Diego Rosa está pegando ahí un ritmo ahora que es tremendo. Tickhoff tiene varios. IM Cycling, AG2R. CCC tiene también. Selección polaca desde aquí arriba. No veo. Este es Ander Armé, que antes lo intentó. Con el 56 vemos ahí del BMC Amael Muanar, el suizo. El BMC que tenemos ahí para Tapuma. Dejadito. Alvin Atapuma a los Astana. No he visto, ¿eh? A nadie de la selección polaca, si alguno del CCC, pero está rebelín en esta carrera. Plazo pequeño, bastante bien de cadencia. Camino de la próxima cota de primera categoría. Wilson Crowder, el estadounidense, el que hemos visto brillar también en carreras que ofrecemos de los Estados Unidos. Otro chaval de la cantera de los equipos Trek Life Strong. Y los famosos de turno. Invitados siguiendo en dirección de carrera. Ahí con César Lang, el jefe de todo esto. Un gran ciclista, rodador, pistar y curioso que pongan multa directores por no ir con el cinturón y que luego vayan ahí los VIP por encima de la escotilla. Pero vamos, ¿qué sería del ciclismo sin esa imagen de la gente asomada por la escotilla del coche? Sí, sí hay, ¿eh? Al menos hay un ciclista de la selección polaca. Tiralongo. Diego Rosa. Buena representación del BMC también, ¿eh? Barrido. Está Rebelín, ¿eh? Está Yayo Rebelín. No, no, hay dos Movistar, hay dos Movistar. No, solo uno, hay dos. Ya Yayo Rebelín, que aquí no creo que le pase como a Horner, en Utah, que le tengan miedo a los jovenzuelos. Aquí ya respeto, sí, pero... Aunque, ojo, Rebelín siempre guarda algo, ¿eh? Bajo la chistera. Mientras ya en cosas legales, bastantes trampas ha hecho ya en su trayectoria y sigue corriendo porque, bueno, eso permite la ley. Y, ojo, a los movimientos ahí en cabeza de carrera con Darío Cataldo. Un resorte ha salido ahí el italiano. Pim, pam, pim, pam, rompiendo el ritmo de la Astana. Camino de coronar el penúltimo puerto del día de Nau. Ah, no, me he confundido, claro, Astana con Sky, perdona, Cataldo, que es el que estaba tirando, sí, sí. Ah, va, va, va. Después ahí la pinta de un equipo con otro. Pero bueno, es salir con fuerza, coger diferencia. Pero hay que mantenerla, amigo, o aumentarla. Se está haciendo pelota, como se suele decir en el argote, ¿eh? Prefiera ir a subir atrancado en lugar de sentado con menos desarrollo, como haría su líder máximo, Chris Froome. Y en Nau, que después del hacer del hematocrito alto en aquel invierno y después de una caída dura que tuvo, está tratando de rehacer no solo su carrera, sino esos buenos resultados que estaba teniendo. Y llama la atención que, vamos, el equipo Sky le está dando bastante confianza en todo, defendiéndole en ese asunto y luego, pues, confiando en él como líder. O sea, que confían en su plena recuperación porque es un ciclista brillante. Bueno, a punto de coronar la penúltima cota. Vemos ahí ya quedándose el tiradongo. Insiste, insiste, insiste. Colombiano, pero nada, nada. Como mucho para la montaña. Lo va a conseguir. Pues, ni siquiera eso, ¿eh? A ver, la raya, ¿dónde está? ¿Qué exhibición? En la de la Astana, que vamos, puntúan en la montaña cogiendo bidones, ¿eh? Ni siquiera esperando luego, como suele hacerse en puertos ya con mucho frío, ¿no? Con cambio de temperatura, que cogen chaleco, incluso en los clásicos periódicos. Es que han cogido los bidones, a la vez que adelantaban a Henao y puntuaban para la montaña. Los ciclistas de la Astana, cómo está sufriendo ahí. Algunos de los que han hecho la goma en el último momento es cuando hay que darlo todo ahora para enlazar a 20 kilómetros a meta. Vaya comba aquí más traicionera, ¿eh? Porque se parece que está a punto, a punto de coger la estela, pero como no lo haga ahora, va listo. Curioso, ¿eh? El dominio de la Astana. Fabio, ahora en segunda posición. Sí, pero luego hay que rematar. Claro, Garmin lleva ahí dos también. Movistar lleva uno. Vamos a ver dónde está el otro. De Movistar. Por ahora no ha pasado. Pues, para mí que se ha quedado, ¿eh? Ves que ha habido crib ahí en los últimos metros de esta ascensión y queda otra. Un momento para darlo todo, para enlazar. También, efectivamente, hay varios ciclistas todavía por delante de los coches. Pero Movistar... Y el otro era Eros Capekki. Pero uno de los dos parece que se había quedado. Ya vemos. Rosa, Aru y Lutsenko que aguanta ahí. ¡Qué crack! Pues... Claro que han día tocan a la etapa, ¿eh, Lutsenko? Aunque queda otra ascensión. Pero claro, los compañeros llevan al ritmo que él... En principio hasta el propio Aru, ¿no? Tendría que estar currando para Lutsenko de cara a la llegada, ¿no? Porque si... Dijas es que llega en un alto y muy duro. Pero llegando ahí en Zacopane, picando un pelín para arriba. Pero vamos, no es... Diríamos una llegada en alto. El último kilómetro tiene... Tiene 25 metros, es decir, 2,5. Y desde el menos 3 al menos 1 se suben 40. Es decir, entre el 2 y el 3 por 100. Tiene los últimos 3 kilómetros por el casco urbano de Zacopane. Y es un porcentaje ideal para Lutsenko, no tanto para Fabio Aru. Que necesitaría ese porcentaje multiplicado por 3 o por 4. ¿Y sería su segunda victoria de mucho prestigio esta temporada? Porque ya ganó en Berna en el Tour de Suiza. También una carrera World Tour. Y vamos, dando los pasos adecuados. Pocas victorias, pero buenas después de haber sido campeón del mundo. Qué bonito, ¿eh? Muy bien. Es que tiene que llover por aquí, ¿eh? Para que esté así de verde, pero afortunadamente aguantando con buenas condiciones atmosféricas. Y es uno seguido de otro, ¿eh? Falta de 13. Y este es más empinado, más corto, pero más empinado. Este es el tramo que había al principio con unas puntas incluso del 15, pero muy, muy cortito. Buen momento para atacar, pero que es alguien muy, muy sobrado de fuerzas, ¿no? El que la cosa es romper y sacar 10 metros y otra cosa es irte. Bueno, se queda ya solamente Fabio Aru, ¿no? Para Lutsenko. Sí, sí, sí. Pues Aru confiando en Lutsenko. Qué bonito, ¿eh? Y también los Garmin que ahora lo intentan, los dos o tres que quedan en este grupo. Un equipo que ya lo dijimos el otro día, está Canino, Canino de victorias. Está Garmin, bueno, Canino de victorias y rebosante de malas noticias, ¿no? Así es, con ese positivo de Danilson. Bueno, el ataque de nao que ha servido para hacer criba ahí, ¿no? Aunque más que un puerto de primera, esto ahora mismo nos dicen que es un murito de la Amstel o de cualquier clásica de primavera y nos lo creemos. Sí. Ahí con la valla característica, esos pratos verdes. Pues Lutsenko, bien situado en la general y... Y luego Fabio... Y bueno, y se asoma ahí Rebellín. ¡Qué miedo! Ya te he dicho que siempre tiene un as bajo la manga. Sí. Y el piadoso. Bueno. Era tan pedoso, tempedoso que le creíamos y luego al final llevaba el motor, vamos, más trucado que el Avespin, un mensajero. Como tantos otros en aquella época, lo que pasa es que lo suyo ya fue escandaloso. Pero bueno, cumplió las sanciones, ha vuelto a correr, ha conseguido buenos resultados. Pero bueno, yo te diría que más escandaloso es el caso de Di Luca, más escandaloso y lamentable. Después de haber proclamado que iba a colaborar con la justicia, que había vuelto y qué tal, luego va el Giro de Italia, se exhibe la etapa, hace dos temporadas, y pum, y pinta la máquina. Y bueno, y el que se ha quedado sin gas hoy es Mache Bodnar, que Rafa Maika, su compañero y compatriota, le felicitaba en redes sociales esta mañana, y había dicho que se había buscado un gran compañero para la Vuelta a España. O sea, esto, pues claramente nos deja entrever que ambos estarán en ese 9 del Tinkoff. Pero vamos, hoy demasiado para él. Pero bueno, ya ha cumplido bastante con ese palo que dio ayer, y aguantando toda la etapa en la fuga. Bueno, movimientos, tratando ahí, a ver... Y Kiserlowski, otro que estará a la vuelta, otro gregario ahí batallador. Como están sufriendo, ¿eh?, por tratar de reengancharse, pero bueno, Fabio Aru... Fabio Aru, que es bastante fácil poder confundirle con Nibali, encima de la bici, con el casco y las gafas. Parecen hermanos gemelos. Vaya ritmo el que les lleva, Fabio Aru. Bueno, y qué decir de Ricardo Ricó, multirreincidente, politoxicómano y delincuente. Es que lo tiene todo el chico, ¿eh? Vamos. Este fue, sí, el caso... Escandaloso como ganaba y las burradas que hacía, y luego que encima está también, últimamente, implicado en redes, ¿eh? Pero es que hay que ser tan tonto que puso en riesgo su propia vida haciéndose, según las noticias que se publicaron entonces, la propia autotransfusión ahí en su casa, en la sangre y la negra, en fin. Es que es dramático del todo. Bueno, eso en el ciclismo y en otros tantos deportes, incluso a nivel no profesional, a nivel de competir por un trofeo o ni siquiera compitiendo, como pasa con la gente de los músculos, no contados, pero con algunos, y eso es un hecho. No es una opinión, lo ponen en riesgo su vida, pero en el caso de Arwes, que además parece que está implicado también en redes de tráfico de sustancias, además que ya sabéis que los clientes de esas redes de tráfico de sustancias no son los ciclistas que veis aquí, que esos, los pocos, quiero creer, que se dopan ahora, pues lo hacen de manera muy, digamos, aunque sea un delito deportivo, científica y con el máximo cuidado, pero es que los que acuden a esas redes de trapicheo van a lo salvaje, al country más mejor y dame dos en vez de uno. No sabemos si fueron a lo salvaje, Taborre y el otro italiano de Androni, que el propio Gianni Sabio, el patrón del equipo, ha pedido por favor a la UCI en una carta argumentada que su compromiso contra el dopaje, que lo hicieron por libre, que el equipo ha firmado compromisos en la lucha contra el doping, que le levante esa suspensión de un mes, porque efectivamente está en riesgo la continuidad de este modesto, sí, el modesto equipo italiano a la hora de buscar más patrocinadores y una continuidad para el año que viene. Porque claro, no solo por eres tramposo y te manchas tu propio nombre, sino también estás perjudicando notablemente a tu equipo, con lo cual todos pierden. Nos apunta el mismo que recorridos como hoy y de mañana son gozada, con muchas opciones, lo que pasa que, bueno, aquí estamos viendo a un Fabio Aru que se ha quedado solo. ¿Dónde está Lutsenko? Se supone que Lutsenko tiene que aguantar ahí, es una carrera con pinganillos, carrera World Tour, pero Fabio Aru está demostrando que anda una barbaridad, o sea, el show que está dando, el número que está haciendo, mucho en terminología italiana, Fabio Aru es espectacular, ¿eh? Es que vamos, pasa que, no sé si alguno de vosotros lo ha visto, yo no, ha reventado a Lutsenko, ¿no? Pero Lutsenko tiene que estar ahí en la primera corrida, porque claro, se nos está poniendo a huevo a todos, Fabio Aru. Pero bueno, está habiendo un entrenamiento, bueno, pero si vas a hacer esto y perjudirá a tu equipo, coño, perdón, acaba la etapa y luego te vas a hacer tus 60 kilómetros y te das tres vueltas o te subes seis veces el puerto, tú solito, para entrenar, ¿no? Pero aquí lo vemos, Lutsenko reventado. ¡Ay! Y usando terminología italiana, el número ha acabado en un casino. Sí. Pues tanto ha tirado que ha reventado Lutsenko. Pues es que le ha reventado a falta de nai menos para coronar. Y también estábamos viendo ahí a Chris Anker Sorensen, el veterano de Ernest del Team Kopp, que también ha dicho basta. Estaba ya dando cabezazos al pobre. Sí. Y Aru, que ya se ha quitado de arriba, ¿eh? Sí, claro. Le ha reventado. Y a Cannondale le habrán dicho, ya no está Alexei, quítate que ya has cumplido. Pues le ha reventado. Y ojo a David de Formolo, que ha cogido unos metritos. Bueno, ¿eh? Ojo que este es un ciclista, una de las joyas, ¿eh? De la cantera italiana, que ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Qué caridad ha David de Formolo, qué giro de Italia protagonizó. Con pinceladas, ¿no? A diario, no luchando por la general, pero Formolo, pues... Y mira si habrá sobrado Aru, que ha ido a cerrar el vuelco con una facilidad pasmosa. Hasta el motorista sale Fabio Aru, ¿eh? Asusta el estado de forma de Fabio Aru, aunque quede todavía para la Vuelta a España y puedas quemarte. Pero está tremendo, ¿eh? Recordamos a David de Formolo, ganador en la Spezia, en la etapa del giro de Italia. Una joya de la cantera italiana de octubre del 92, por lo tanto 22 años, pero ya no sería considerado un sub-23. Bueno, tampoco, porque está además en un equipo World Tour, ¿no? Pero, vamos, sobradísimo Fabio Aru, saliendo ahí a la rueda de Formolo, como diciéndolo, ¿dónde vas? Que aquí estoy yo. Y Johnny Zaguirre, que ahí sigue, ¿eh? No está demostrando fortaleza. Y Rebelín. Y Rebelín, que insisto, tiene... Ver ahí a Formolo, y ver ahí a Rebelín. La cosa que coincide en el ciclismo, Formolo, que es del Véneto, y ya el año pasado estuvo en el Cannondel, este año en la fusión Cannondel-Germin, estuvo de diletante, de aficionado en el Petrol y Firenze. Y puntitos de montaña para Henao. Sexto en el Tour del Porvenir, Formolo, del año 2013. En el Tour del Porvenir, que ganó Rubén Fernández, el murciano del Movistar, el Escayola, seguido de Adam Yates. Segundo Adam Yates, décimo Simon Yates, en ese Tour del Porvenir. Pues incomprensible lo que ha hecho Fabio Aru. Ha reventado a su compañero Sprinter a falta de un kilómetro para coronar. Y durante el Tour, que una pregunta recurrente era, ¿cuál de los Yates es el bueno? Y yo tengo claro que los dos son buenos. Sí. Cada uno en su terreno, pero... Bueno, son terrenos parecidos, ¿eh? Recordamos una vuelta a Turquía en la que uno iba de teórico líder, se rompió la cláucula y el otro acabó brillando muchísimo, ¿no? Y en el Tour del Porvenir lo mismo, hubo un turno en el que uno estaba para la general y el otro ganó dos etapas. Y lo que ha hecho Adam, ¿no? Que fue el que en la clásica de San Sebastián, bueno, todos esos incidentes, esa polémica, el BMC, ya que vemos ahí a Tapuma, que perjudicaron... Ay, me adjudicaron, pero diciendo que robaron la victoria de Van Aermeyer, ya diciendo, oye, oye, que me llevaba nada y que le íbamos a haber cogido, en fin. Que nunca se volverá a saber. Mientras tanto, Fórmulo ya coronado, se lanza, 10 kilómetros para llegar de nuevo. Ahí, bueno, ya va a pasar por meta, pero ojo, ¿eh? Que los últimos tres kilómetros pican para arriba. Y a ver qué corredores con punta de velocidad han podido estar en el primer grupo para disputar la victoria. Va sin cadena, escatenato, como se dice en italiano, Fabio Aru. Pero bueno, y ese coche que está molestando clarísimamente. Sí, sí, es un coche de carrera. Pero bueno. Los nervios que se viven ahí, que tú también has ido a carreras en coches de dirección o de invitados y también de equipo. Y llega un momento en que es que, vamos a ver, ese coche a lo mejor no le gustaría estar ahí, pero se ve taponado por otros coches, ¿no? Bueno, Fórmulo que saca ahí unos metros, moviéndose Garmin Canón del Este. No es cabeza de carrera, esto es Garmin Canón del que viene persiguiendo. Bueno, esto ya está lanzado con 9-10 kilómetros a línea de meta. Ahí están las opciones de Movistar. Como ha ido sin dar mucho a la cara y sin compañeros, Izaguirre. Bueno, Fórmulo que va a ser reducido. Bonitas son las Canón del... Bonitas en diseño. El color del equipo a mí no me convence mucho. A mí me tiene encandilado la negra, ¿no? Pero por aquello de que es una bici con, por lo menos, o sea, materiales modernos, pero la forma clásica del tubo bien horizontal. Yo me enamoré ayer del prototipo de Audi, del fabricante de coches. Bueno, no sé qué marca se la hace, solamente vi la foto y, vamos, con unas ruedecitas lightweight, estaba para tenerla en tu garaje. ¡Metalismo! ¡Metalismo! Pues están ahí cantando. Bueno, reagrupamiento, Fórmulo, vamos a ver quién es el próximo que ataca. Atapuma, que está ahí por el BMC, tienen más de un representante, los del equipo, íbamos a decir, equipo suizo, equipo estadounidense, equipo patrocinado por una marca de bicis que son también unas joyas. Porque BMC es una marca de, que diríamos, premium, ¿no? Que no tiene gama baja, solo tiene bicis tope de gama. Eso es. Y además... Modelos de carretera, modelos de carretera aerodinámica, modelos de cabra y hasta algún modelo urbano, vamos, delicatessen, ¿no? Pero que muchas veces nos preguntamos y seguro que lo preguntáis vosotros diciendo, bueno, BMC, si venden muy pocas bicis, ¿cómo hacen para patrocinar el equipo? Bueno, pues capricho de su director, de su dueño, que se lo puede permitir, ¿no? Eso es. Y además es uno de los más potentes que mejor, en teoría, sueldos paga y que cada año se refuerza con mejores ciclistas. Con lo cual es top en todos los sentidos, bicis y equipos. Y la enhorabuena a Samuel Sánchez, que ha renovado por el equipo. Le costó, ¿eh? Ahí la renovación y al final rápidamente ya un año más. Samuel Sánchez, mientras tanto, vuelve ahí Miquel Nieve a la punta. Apenas se había visto a Miquel ahí, por parte del IAM Cycling, es Sebastián Reckenbach, un austriaco que es muy buen escalador. Formólo haciendo ahora... no, con otro, con formólo el trabajo. Sky con varios. Izaguirre, que está ahí también. Arrancada de Sky. Y Fabio Aru, que está ahí, después de haber hecho el destrozo a su compañero. Y Christophe Riblon, que parece que se queda, entra, se queda, entra, parece ahora mismo el más débil del grupo. Uno de los que viene del Tour de Francia, ¿no? Brilló en ese Tour de Francia Christophe Riblon, ganador en aquella etapa histórica con la doble subida al AP2, con Moreno Moser coronando. Dos y trova, Moreno Moser. Vaya carrera con altibajos. Aquí está en Polonia. Sí, sí, pero vamos. Pero no le estamos viendo... Pero no es... no... Como hace tres años, que ganó un par de tapitas. Bueno, pues ahí está el movimiento. Como llegó y contraatacó, por lo tanto, el equipo Sky con Miquel Nieve. Fantástico escalador. Y a lo tonto ha cogido ahí unos metros, pero más que apañados, aunque queden todavía ocho kilómetros. Sky, que tiene otras bazas en el grupo, tiene que moverse Garmin Cannondale, tiene que moverse BMC. Caminando ahí, bueno, con muchísimo desarrollo. Va fortísimo Miquel Nieve, con un corredor peso-pluma, pero vaya si le cunde ahora ahí. A ver hasta dónde es capaz de llegar. Y de nuevo Fabio Aru, que está imperial. Ormolo. Moreno Moser, pues mira, por hablar de Moreno Moser, ahí le tenemos. A ver si nos hace un zas en toda la boca de Moreno Moser hoy. Rebellín. Por parte del Lampre, vosotros que candidataban a la etapa, como es Diego Ulissi, ¿eh? Que el chavalín, que tiene también por ahí alguna fe de estos que coges con imperdibles y no sabes si creerte o no creerte. Pero bueno, Diego Ulissi, uno de esos casos de ciclista, lo decía, ha habido dos y además ambos italianos recientemente. Palumbo. Pero con personales no brilló mucho, estuvo muchos años, pero no brilló. Y Diego Ulissi, campeones del mundo en junior, las dos temporadas. La temporada de los 17 años y la temporada de los 18 años. Y bueno, Moreno Moser, que como diría aquel, no estamos tan mal. No, no, no. Llega de ganar en la Vuelta a Austria, una etapa de media montaña. A poco a poco volviendo por sus fueros Moreno Moser, pero bueno, es el ciclista que parecía un gallo del Perú de Guerrero. Yo qué sé, por ejemplo, Mateo Trentín, cómo ha ganado etapas en el Tour y últimamente parece perdiendo gas. Y acuérdate en aquel Mundial que compartimos en Valkenburg en 2012, que llegaba en teoría, entre él y Nibali, estaba repartida la capitanía del equipo italiano y era su año de neoprofesional. Y con unos andares y unas posturas fuera de la bici de gallo, ¿eh? De gallo máximo. Con esos peinados y esas vestimentas. Llevamos. Muy italiano. Muy italiano, pero no muy Nibali. No, Nibali mucho más discreto. Bueno, Reichenbach, vamos ahí los dos Garmin. Rebellin, que va a tener que hacer ahora ahí el trabajo. Zaguirre prefiere ir a Rueda, está siendo espectacular el desenlace. Recordemos los tres últimos kilómetros que pican para arriba, entre un 2 y un 3 por 100, por lo tanto. Era para ciclistas con su punta de velocidad. Fabio Aruk, que va sin cadena. Sky, BMC, el ciclista que había antes de la selección polaca, que ya no aguanta. ¡Suscríbete al canal! Y ahí para una hora esperando a que alguien lo intente de nuevo o que Rebellin se saque ese ar de las mangas que venimos anunciando. Bueno, movimientos. Por hablar. Por hablar. Loto. Bueno, es que cualquier ataque puede valer, ¿eh? Y Bar de Klerk. Dale, mira. Qué buena planta sobre la bici. Bien acoplado, bien tumbado. Bueno, ha salido como un nuevo bus, ¿eh? Bar de Klerk. Pero ojo que los últimos kilómetros pican para arriba, ¿eh? Y luego en este tipo de situaciones siempre vemos como la falta de entendimiento entre los que persiguen siempre, siempre, siempre ayuda al que ataca con decisión. Lo vimos sin ir más lejos el otro día con Lars Boom en Dinamarca. Salió ahí como un toro, nadie salió por él, se quedan mirando, miran hacia delante, mueven el brazo, se enfadan. Y al final, si sales con decisión, ahí lo tienes. Ahí tenemos. Subida a Podgach. Meta, meta ese en polaco, ¿eh? Finish line, que ya sabéis lo que es. Y el que no lo sepa mal, vamos. No le aprobamos el Profis en sí, por lo menos. Línea Meti. Pero pone meta. Sí, hoy lo han puesto en... Claro, línea de meta, a lo mejor, no, pero podría ser que meta es meta. Y línea Meti, con las declinaciones, sería el de meta, ¿no? Meti sería, si alguien sabe polaco, que me lo diga. Si es meta, simplemente con una palabra sería meta, y si es línea de meta, pues le ponen acabado en I, ¿no? Con las declinaciones del latín. ¿Eso también lo estudiaste tú o no? Yo estudié latín y griego. Vale, vale. Pero no me pregunté nada porque apenas me acuerdo, salvo de traducir César en la Galia y un poquito más. Pero bueno, las cinco declinaciones. Y alguna etimología también. Las cinco declinaciones del latín, sí. Claro, me las sabía de memoria, pero... Hombre, es que si no te las sabías de memoria ibas a septiembre. Ya no tengo hueco, ¿no? Y saqué buena nota en selectividad del latín. Bueno, comienza la subida, ¿eh? Ya en Zacopane. Sitio precioso. Están aquí, tantas pruebas de la Copa del Mundo de saltos. Y esto se pone a reventar. O sea, Zacopane se pone... Yo qué sé, como el gran premio de Jerez. Es decir, una cosa que todos sabéis cómo se pone eso, ¿no? De motos, cuando vienen aquí los saltos de esquí, ¿eh? Ahí está. Sobre su Ridley Bar de Kler, una bici preciosa. Mucha gente dice que con esa pinta clásica que tiene, esa pintura roja con los logos sencillos. Un look muy de los años 70. Y de Kler que no ganó ninguna etapa este año en Cataluña, pero llegó a llevar el mayor de líder. De Kler que, bueno, en el ciclo belga hay muchísimos y unos cuantos de ellos también, como Mario y otros, grandísimos especialistas en el ciclocross. Le hablábamos otro día, ¿no? De cuando se descantará por la carretera Van Der Poel, el menor de los hermanos. Tiene un hermano mayor, que no es Jure Sagan, ¿eh? Que tiene también su nivel, no de estrella mundial, pero es el buenocillo. El mayor de los Van Der Poel, pero el bueno es el pequeño, Matthew. Ya, pero es que el chico fue campeón del mundo en ciclocross, siendo un niño. Sí, sí, no. Es que, vamos a ver, es que los del podio en de élite, eso a veces es lo absurdo en este deporte y en otros más, como un trialón de la categoría sub-23, a veces también en atletismo, que es que los del podio en de la categoría élite eran sub-23, pero es que incluso eran, por edad, porque estás cuatro años en la categoría sub-23, más jóvenes que los que ganaron de verdad la carrera de sub-23. En fin, volvamos aquí, nos habíamos ido al ciclocross con De Klerk. El barro para el invierno. Bar De Klerk, de Zottegem, en pleno Flandes, ganador de una etapa del Giro Italia en el año 2011, en el santuario de Monte Vergine. El monte virgen. Y ojo, 800 metros y el ataque de Bar De Klerk, que vamos, está siendo más que bueno, porque ha destrozado el pelotón Bar De Klerk. Y ojo también de cara a la clasificación de la clasificación general, porque Bar De Klerk va en ese grupo a 36 segundos, hay bonificación también, y los que están por delante de él no vienen. Por lo tanto, podría ser doblete, etapa en maya, que se diría en italiano, ¿no? Etapa y liderato para Bar De Klerk. Estos vienen culebreando, tira tú que a mí me da la risa. Y como no se den prisa, Bar De Klerk levanta la etapa, levanta la etapa Bar De Klerk. Y ojo, que se puede colocar también de amarillo. Venga, dándolo todo ahí acoplado. Qué bien hace, además, en mantenerse acoplado, buena cadencia en lugar de ir a la desesperada ahí dando chepazos. Y vamos, ahí que lo tiene. Estos sí que se ponen ya ahí a la desesperada. Bar De Klerk. Es que va a lo ya ni buño, ¿eh? Sin descomponer la figura. Bar De Klerk mira para atrás. A ver, mirado por el otro lado. Este decíamos que es el último tramo que se abre un poquito, que hace un poquito de arco a la derecha, pero me parece que lo tiene Bar De Klerk. Lo va a conseguir. Sí, señor. Bar De Klerk. Venga, 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 que no acaba, ¿eh? Uf. Que no acaba, ¿eh? Ahí está, ahí está. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene Bar De Klerk. Tapón para Bar De Klerk, que le puede suponer también el liderato de la Vuelta a Polonia. Llegan ahí, pero también con la bonificación. Ulisi, Moser, que han estado todos ahí, pero un solo ataque le ha valido. Bueno, eh, a Bar De Klerk. Este equipo Loto Sudal, los dos compatriotadores, ¿no?, que ha tenido este equipo. Y que en cuanto a victorias, en cuanto a victorias, ojo, que no es que le hayas tocado la lotería, pero es un equipo necesitadísimo de victorias, ¿eh? Más que necesitado de victorias, la primera en World Tour. Porque, ojo, un equipo que no rascaba bola, bueno, a principio de año, en la carrera local allí el 5 de enero, la Cycling Bay Classic de Greg Henderson, en Australia. El gran premio de apertura marsellesa, Pim Ligard. Primera y cuarta etapa de la estrella de BSEC, Chris Bergman y Toni Galopin. Ilustre revelación casi del Tour de Francia del año pasado. Y... Luego han llegado las victorias de André Greipel, efectivamente. Que bueno, que con esas cuatro victorias en el Tour, ya tiene el año hecho. Sí. Y un Toni Galopin, que este año en el Tour de Francia no ha estado tan activo como en 2014, pero que vamos, al menos lo ha intentado, y casi, casi, metiendo ese reto en el Tour, se hundió al final. Bar de Klerk, como dice tú, en Cataluña estuvo delante, en el Dauphiné quedó el decimoquinto en la general. Y la verdad es que... Esa victoria en el giro. Seguen llegando. Y es que siguen llegando los grupitos. En la vuelta al Mosa en el año 2010, consiguió la victoria también. Pero esa fue en su 23. Y, por lo tanto, Omega Pharma a Lotto, y luego ya separado, ¿no? Omega Pharma de Lotto, Omega Pharma que se fue al otro equipo. Y toda su trayectoria profesional, por lo tanto, en este equipo de Klerk, que no es ningún niño, dentro de poco va a cumplir los 29 años. Le costó pasar a profesionales, a Bar de Klerk. Y consigue esa victoria tan importante para su equipo.